Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Gobierno regional presentó proyecto del bono solidario por alimentos a familias de la región. Más de 5.000 personas disfrutaron de la primera cumbre huachaca en Antófaga. 27 militantes del Partido Socialista fueron sancionados por apoyar en primarias a la alcaldesa Marcela Hernando. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a la presente entrega informativa de Madero Noticias a través de la web y también a través de nuestras emisoras en todo el norte del país. Comenzamos de inmediato con informaciones para contarles que más de 49.000 familias de la región serían beneficiadas por el bono solidario de alimentos. Esta mañana, precisamente, nueve familias antofagastinas conocieron más detalles de este beneficio. La siguiente nota a cargo del periodista Pablo Guerrero. A más de 40.000 familias de la región de Antófagasta beneficiaría el bono solidario por alimentos. Así lo señaló el Ceremi de Desarrollo Social Miguel Araviri, quien esta mañana compartió en un desayuno junto al intendente regional Pablo Tolosa y a un grupo de jefas de hogar las que recibirían este bono si el proyecto fuera aprobado. Este beneficio, impulsado por el presidente Sebastián Piñera, tiene por objetivo entregar por una sola vez 40.000 pesos por familia y 7.500 pesos adicionales por hijo. Además, podrán acceder a él todas las familias que reciban subsidio único familiar, asignación familiar o asignación social, sin importar el puntaje de la ficha de protección social. Este bono solidario que se da por una vez, que son 40.000 pesos por familia más 7.500 pesos por hijo, va a atender casi a 50.000 familias. Por lo tanto, son casi 200.000 personas que van a recibir este beneficio en la región. Es un número bastante importante en más del 40% de la población de la región que estaría recibiendo este bono. De ser aprobado con sumo urgencia, este proyecto llegaría a casi el 40% de las familias de la región. Durante los últimos días de junio, Arabiri además señaló que las familias no tienen que realizar ningún trámite especial para recibir estos recursos. El conducto regular, ellos están ya en el fondo, una vez que salga la ley, que se sometió a la consideración del Congreso Nacional y que esperamos que los diputados y senadores lo apoyen a la brevedad. El conducto es por los medios tradicionales de pago del sistema de previsión social y mediante esa comunicación se les va a pagar. Ellos no tienen que hacer ningún trámite especial. Tienen que solamente, cuando corresponda a su pago de las asignaciones, va a venir incluido este bono. Escuchemos las palabras de algunas jefas de Hogar Antofagastinas que recibirían este bono solidario por alimentos. Sí, es bueno porque nos saca de muchas cosas que uno tiene pendiente aún todavía. O sea, nos ayuda en algo que uno tenga que ya pagar cuenta o en mercadería, cosas para casa, los mismos remedios para las enfermedades, ese bono sí me va a sustentar esas necesidades. Excelente porque es una ayuda extra que nos da a nosotros la gente de más casos de recursos para pasar mejor el invierno. Por su parte, el Intendente Regional Pablo Tolosa hizo un llamado a todos los parlamentarios de la región para que aprueben a la brevedad este proyecto que beneficiaría a gran parte de la población de la región de Antofagasta. Interesante información. Y cambiamos rápidamente de ámbito informativo para contarles que más de 5.000 personas se reunieron en el sitio cero del puerto para llevar a cabo la primera cumbre huachaca de la ciudad de Antofagasta. Erika Yañez fue elegida como la primera soberana, la primera reina huachaca. Más detalles con Vilma Gelbes. Con éxito rotundo se llevó a cabo la primera cumbre huachaca en Antofagasta. Hasta el sitio cero del puerto llegaron más de 5.000 personas que disfrutaron con la música de los santiaguinos, la banda Los Ulises y la sonora Palacios, y en donde no faltaron los terremotos y perniles para todos los compipas. Antofagasta es, yo diría que es una capital así bastante especial, una capital de la región. Con esta región es maravillosa, y yo creo que han elegido una mujer también maravillosa. Y es parte del cambio, es parte del cambio, y eso que es bueno que sea reina huachaca, y sea de los huachacas los que... y Antofagasta, con ellos procuremos un cambio en el sentido de ser un poco más modernos y respetando más entre nosotros, cosa que siempre es noticia, así que es ver. Y como toda cumbre huachaca no podía faltar su reina, Ericka Yáñez fue la soberana elegida por los humildes, cariñosos y republicanos en esta primera cumbre huachaca, quien manifestó estar muy feliz por este reconocimiento. Mucha alegría, estoy contenta, darme cuenta que Antofagasta me quiere mucho. Todos los años que he trabajado por esta ciudad anónimamente, porque la verdad las cosas de que uno siempre trabaja en lugares donde la gente no te ubica, pero con los años me he dado cuenta de que sí me ha dado resultado, que lo he hecho bien como persona ante cualquier cosa, porque hoy en día nos damos cuenta que lo que vale en sí es la persona, y en realidad estoy súper, súper contenta porque la verdad las cosas creo que lo he hecho muy bien. A este gran evento también llegó la actual reina huachaca, la periodista Scarlett Cárdenas y el rey Rodrigo Salinas, a más conocido como Ratoncito, quienes compartieron con la gente y agradecieron la oportunidad de tener en Antofagasta una fiesta huachaca. Yo prometí ser una reina huachaca regionalista, nací en Purranque y crecí por todo Chile, y aquí estoy cumpliendo mi palabra, soy una huachaca honesta, de corazón grande, humilde y republicana. Estoy cumpliendo mi palabra de venir a Antofagasta y voy a tratar de ir a todo Chile. A mí no se me olvida que Santiago no es Chile, y estoy con cada huachaca humilde y de corazón grande que viva en cualquier punto de nuestro país. Estoy muy feliz de estar en Antofagasta, tenía muchas ganas de venir, me había perdido la anterior cumbre en Valparaíso, pero dije, pues ahí sigo a Antofagasta. Y está muy cambiado, porque antes esto era un desierto y ahora hay un estacionamiento. Todos los compipas que asistieron disfrutaron de esta oportunidad que por primera vez se realiza en la ciudad, y en donde Madero Comunicaciones también estuvo presente. El productor y empresario Francisco Madero precisó que se superaron todas las expectativas con este evento que necesitaba Antofagasta. Realmente espectacular, yo he acompañado con la Fundación Madero, somos auspiciadores de la Cumbre Huachaca de Santiago, y hemos hecho las fiestas del norte, y estamos presentes en Antofagasta con un marco de público impresionante, y indudablemente que cumple todas las expectativas, y sobre todo resaltar y relevar en esta hora el rol de los medios de comunicación. Creo que Antofagasta TV, Madero, siempre se han preocupado, y otros medios de comunicación que están presentes acá, siempre se han preocupado de relevar aquellas acciones que vayan en beneficio de la comunidad. Y eso es importante, el rol de los medios de comunicación, traer una fiesta de chilenidad tan importante como es la Cumbre Huachaca. Y continuamos en el mismo ámbito, más de 5.000 personas llegaron al sitio cero del puerto para compartir y vivir una fiesta de la chilenidad, como fue la primera Cumbre Huachaca en Antofagasta. Los detalles con Pablo Guerrero. Una jornada inolvidable vivieron la noche de este sábado las más de 5.000 personas que llegaron hasta el sitio cero del puerto de Antofagasta para celebrar la primera Cumbre Huachaca que se realiza en la ciudad y que tuvo como protagonistas al público asistente, que se las bailó todas hasta altas horas de la madrugada. Con la alegría y personalidad que otorgan los tradicionales terremotos, los asistentes a esta fiesta se tomaron hasta la última gota de pipeño y la mayoría ya pedía una segunda Cumbre Huachaca para estas tierras. Mira, me parece bien que se haga y que se realice ojalá siempre para acá. Acá de Antofagasta también somos huachacas. La jornada fue amenizada por variados grupos musicales de diversos estilos como Cumbia, Sound, Cuecas, Boleros, además de una numerosa banda de bronces que se tomó el escenario principal un poco antes de la medianoche. A pesar de toda la buena onda que había en el ambiente, algunos con pipas criticaron las filas que se formaron para comprar alimentos sobre vestibles y dijeron que esto no debería suceder en las próximas ediciones. Ay, me parece maravilloso que se haga esto acá, que no sea siempre Santiago y cuento que es genial. Lo único malo es el tema de las colas que hay que hacer para comprar, pero eso se va mejorando con el tiempo. Excelente la música, pero mucha fila, mucha fila para todo, para entrar, para pagar, complicado. ¿Algo que se pudiera mejorar entonces para la próxima? Mejor información, no sabemos qué fila estamos tomando para comprar o retirar, no sabemos. En la fiesta también estuvieron presentes los soberanos nacionales, Rodrigo Salinas y Scarlett Cárdenas, además del gran compipa Dios Coro Rojas. Y de la Cumbre Huachaca nos vamos a otro ámbito. Les contamos que más de 27 militantes del Partido Socialista recibieron una sanción desde el Tribunal Supremo de ese partido político por firmar en apoyo a la actual alcaldesa Marcela Hernando en las pasadas primarias de la concertación. Más detalles con la periodista Vilma Gélez. 27 militantes del Partido Socialista fueron sancionados por el Tribunal Supremo de dicha agrupación debido a que en las pasadas elecciones primarias de la concertación firmaron un acuerdo para apoyar a la actual alcaldesa Marcela Hernando y no a la concejal y candidata oficial del PS, Andrea Merino. Los apartidarios del PS acusan de una persecución y aseguran que esta situación se tornó bastante compleja. A continuación escuchemos a Luisa Caprioglio, consejero regional e integrante del Comité Central del Partido Socialista. Bueno, primero informar a la comunidad que el PS de Chile está en un momento bastante complejo porque dado los resultados de la última elección primaria de la concertación a alcaldes el partido llevaba a una candidata concejal y también competía con la actual alcaldesa de Antofagasta. Un grupo de militantes del PS de Chile apoyó la candidatura de la alcaldesa Marcela Hernando lo cual despertó un tema interno al interno del partido y ha sucedido hoy día una persecución y acusaciones al interno del partido del Tribunal Supremo, del partido del Tribunal Regional y por tanto hoy día nos estamos juntando para ver cómo este grupo importante militante del PS va a enfrentar estas acusaciones. Nosotros reafirmamos nuestra tesis, no errónea, de que Marcela Hernando era mejor candidata que Andrea Merino para enfrentar los desafíos de la región de Antofagasta. Como respuesta a esta acusación, los militantes afectados presentarán una apelación al tribunal para revertir esta situación que consideran que no corresponde. Una de las afectadas es Norma Araya, concejal de Calama, quien expresó que le harán sentir a la dirección regional del PS que están completamente en desacuerdo con esta acusación. Escuchemos sus palabras. Me encuentro sancionada por el Tribunal de Disciplina Regional y con suspensión de seis meses ya de mi militancia, situación del todo imprecisa a mi gusto y por el cual hoy día nos hacemos presentes en Antofagasta. Venimos todos los que hemos sido sancionados, además de militantes que quisieron sumarse y que nos están apoyando. Por cuanto, obviamente, consideramos que esta medida que tomó el Tribunal de Disciplina no se ajusta a la verdad y además que no nos dejaron ni siquiera el derecho de poder replicar. En tanto, Sandra Pastenes, consejera regional, mostró su apoyo a los militantes que hoy están siendo sancionados ya que asegura que la política es muy diversa y amplia, por lo que deberían haber respetado la posición de estas 27 personas que apoyaron a Hernando. En primer lugar, señalar que nos parece absolutamente injusta la sanción que se ha aplicado, principalmente porque no es bajo ningún punto de vista una cuestión lógica sancionar a militantes por la consecuencia que tienen con sus valores y principios partidarios. Ese es el tema de fondo. Luego de presentada esta acusación, los 27 militantes afectados hicieron el sábado pasado la apelación que presentarán para poder revertir esta situación en el Tribunal Supremo Regional y luego en el Nacional. Y con esta información del ámbito político nos vamos a la pausa comercial, muy breve como es habitual y ya continuamos con la revisión de más informaciones de la región a través de Madero Noticias. Espérenos. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Y volvemos para contarles una muy interesante información. Una semana exitosa tuvo la Clínica Vental Móvil, que tiene además atención gratuita para toda la gente, en el cual se efectuaron, escucha bien, más de 140 atenciones a vecinos de la población Juan Pablo II. Más detalles en el presente informe. Con una exitosa primera semana, debutó la Clínica Vental Móvil, un proyecto ejecutado gracias a un convenio entre la Municipalidad y la Carrera de Odontología de la Universidad Antofagasta. Esta iniciativa busca promover y acercar el tema de la salud dental a los antofagastinos, además de entregar orientación y educación sobre la higiene dental a niños y adultos. Alejandra Jerez, odontóloga de la Clínica Móvil, precisó que la respuesta de la comunidad ha sido la que esperaban. Bueno, la atención, haciendo un balance, ha sido más o menos lo que nosotros, el equipo de salud, había esperado. La gente, aparentemente, lo ha tomado bien. Se han hecho los tratamientos que hemos planificado. En esta junta se han hecho por cada persona dos atenciones, dos tratamientos. Los comentarios que han llegado de la gente al equipo de salud han sido que se ha sentido bien, se ha sentido acogido. Así que esperamos dar lo mejor de nosotros, tanto de mi colega, el doctor El Guayamengual y mío, dar lo mejor para tener una buena recepción de la gente. Los más agradecidos con esta iniciativa han sido los vecinos beneficiados. Escuchemos algunas declaraciones. Fantástica me parece, porque hay mucha gente tal como yo, que pasan los años y uno no se revisa la dentadura porque a veces no puede económicamente hacerlo. Así que yo lo encuentro fantástico esto. En la comunidad donde nosotros vivimos no tenemos muchas posibilidades como para acercarnos a un dentista, porque se nos hace muy difícil y esto nos abre una puerta inmensa. Le doy infinitas gracias a la alcaldesa y a todos aquellos que gestionaron este servicio para nosotros. A partir del 9 de junio, este programa se instalará durante dos semanas en la población El Ancla y posteriormente continuará atendiendo en diferentes sectores de manera gratuita a niños y adultos, quienes deben inscribirse con su dirigente vecinal para ser llamados a consulta de diagnóstico y luego aplicarles el tratamiento que corresponda. La clínica dental móvil ofrece servicios de diagnóstico, urgencias, limpieza dental, tapaduras, extracciones simples a niños y adultos, priorizando a aquellas personas que pertenezcan a los tramos A y B de Fonasa, ficha de protección social y quienes estén en la lista de espera en los consultorios. Tal como lo indicábamos ahí en la nota, a contar del 9 de junio el programa se va a instalar en la población El Ancla para luego seguir atendiendo diferentes sectores de la comuna de Antofagasta. Interesante esta noticia de la clínica dental móvil que está llevando a cabo la atención a mucha gente de Antofagasta. Nos vamos a otro plano de la información. Les contamos que el Hospital Regional de Antofagasta ya concretó un hecho histórico para la salud pública de nuestra región. Ahora cuenta con un pabellón de cardiocirugía, único en la macro zona norte del país. Los detalles a continuación. El Hospital Regional de Antofagasta ya tiene un pabellón de cardiocirugía, lo que constituye un verdadero hecho histórico en la salud pública del norte grande del país. Para este 2012 están programadas 30 intervenciones, preferentemente para pacientes de la región de Antofagasta. Cabe destacar que este importante hecho permitirá a todas las personas que necesitan de operaciones cardiovasculares no tengan que viajar hasta Viña del Mar al Hospital Clínico Doctora Gustavo Frique. Detrás de todo esto que se ve como una presentación muy exitosa hay un enorme esfuerzo, hay un trabajo silencioso de mucha gente, muchísima gente y durante mucho tiempo para lograr implementar esto. Esto no es una cosa que se hace por casualidad y nos juntamos cinco minutos y la otra semana lo hacemos. Esto requiere tremendas implementaciones. Se han gastado miles de millones en esto. O sea, imagínense analizar todo eso, llegar a... Y durante la construcción del pabellón hubo uno o dos momentos que se detuvo porque hubo problemas que hubo que solucionar a control remoto, o sea, a distancia. Por ejemplo, con la lámpara de pabellón se dio una circunstancia que la lámpara no cabía en el pabellón. O sea, quedaba aquí y el doctor la vez no podía estar hincado en el suelo operando. Y quedaba más abajo que en la cabeza. Entonces, hubo situaciones imprevistas que hubo que ir solucionando. Ahora, lo importante es que todo eso lo hace un equipo. Y en este caso, un equipo que se ha logrado construir con gente del extrasistema, gente del hospital y del servicio y gente de un hospital de afuera. Durante este fin de semana se efectuaron dos importantes operaciones que resultaron exitosas. Una a un hombre de 60 años y otra a una mujer de 26. Por lo que el cardiólogo del Hospital Regional, Javier Lave, destacó que este pabellón esté en Antofagasta. No obstante, solo en casos más graves serán enviados hasta este recinto hospitalario. Bueno, el fin de semana tuvimos la suerte de intervenir a dos pacientes, uno de Tocupilla y uno de Antofagasta, que han salido, uno se le hizo triple bypass y a la segunda paciente se le hizo una atroceptorplastía, que es la corrección de un defecto congénito del corazón. Bueno, lo hicimos exitosamente, tuvimos, tenemos buenos resultados hasta la fecha. Esto ha sido un esfuerzo enorme, local, del gobierno regional, para la construcción de este pabellón, del servicio de salud y de este hospital, ayudado por gente, amigos de la Fundación Cardiovascular Caplan y del Hospital Gustavo Frique, que han venido a ayudarnos desinteresadamente y a lograr, a tratar de consolidar este paso. En tanto, la B precisó que aunque para este 2012 solo serán pacientes de la región los atendidos, para el próximo también esperan atender a personas de otras comunas y regiones, ya que constituye una vital ayuda médica a miles de chilenos, que podrán tratarse más cerca de sus casas a sus patologías cardiovasculares. Y continuando con las informaciones del norte, nos vamos ahora a la tercera región de nuestro país, porque desde la red Atacama de Madero Noticias nos informan que Deportes Copiapó logró un sufrido triunfo por el torneo y la segunda división profesional al vencer en un disputado encuentro a su similar de Unión San Felipe B. En un discontinuo partido, en el que la primera parte fue nula en goles y en acción, Deportes Copiapó se alzó con la victoria en casa ante un San Felipe que no logró concretar las llegadas al arco. Fue en el minuto 35 de la segunda parte cuando Pablo Acún marcó el primer y único tanto para los albirrojos. El defensa se aproximó hasta la portería, aprovechando la ocasión de un lanzamiento de esquina, sellando de esta manera el triunfo 10 minutos antes de la final del partido en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, un estadio casi vacío donde solo alrededor de 200 personas asistieron al encuentro. En esta victoria los Leones obtienen los tres puntos que lo dejan en la séptima posición, con 15 puntos y a 7 del puntero Iberia. Un juego donde los albirrojos tuvieron varias posibilidades de gol, tras numerosos acercamientos a portería y varios tiros fallidos. No ocurrió lo mismo con los de San Felipe, donde sus acercamientos al arco fueron escasos. Del partido nos ofreció más detalles el entrenador de Deportes Copiapó, Gerardo Silva. Hoy había jugadores importantes en el rival y nosotros la verdad es que nos focalizamos en lo que era el objetivo, que es lo más importante, digamos. Nosotros tenemos un objetivo común de intentar ganar nuestros partidos para poder, digamos, estar bien ubicados y no dar tantas ventajas a nuestros rivales. El próximo rival al que se enfrente Deportes Copiapó será contra los Rangers Talcabé, el próximo sábado 16 de junio, donde los albirrojos jugarán fuera de casa. Y con esta interesante información nos vamos, nos retiramos. Gracias por informarse junto a nosotros. No olvide escribirnos a nuestro correo de denuncias. Se escribe todo junto y en letra baja denunciasantofagasta.maderofm.cl Estas informaciones las puede continuar revisando a través de nuestro sitio en Internet, el Diario Informativo del Norte, www.madero-noticias.cl, y además revisarlas e interactuar en nuestras redes sociales. En Facebook nos busca como Radio Madero y en Twitter a través de arroba Radio Madero FM. Una vez más, en nombre de todo el Departamento de Prensa, las gracias por informarse junto a nosotros y nos encontramos en una próxima edición informativa. Hemos presentado Madero Noticias. Los principales acontecimientos usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera. 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 Calidad por dentro y por fuera.